Ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si Queremos ver las manos arriba, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Vamos a recordar al señor Florecido José Hernández Mandojano, mejor conocido como el señor Chico Che Y la crisis ¡Fuego! ¡Fuego! Y ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata Él solito sin querer Un día salta y se ensarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta que salta pa' acá Solo se acaba en sarta ¿Qué culpa tiene la estarta? Que sapo la desensarta Que sapo la desensarta La culpa la de la estarta Que culpa tiene la estarta Que sapo la desensarta Que sapo la desensarta La culpa la de la estarta Taca, 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 taca y taca La culpa la de la estarta Taca, taca, taca y taca Que sapo la desensarta Taca, taca, taca y taca La culpa la de la estarta Taca, taca, taca y taca La culpa la tiene el zambor Cayetano baila, bebé, ae, baila, bebé Cayetano baila, bebé, ae, baila, bebé Hay veneno Cayetano, los señores abran la cancha Quienes con la negra pancha, dios fue los daros un piel Cayetano baila, bebé, ae, baila, bebé Cayetano baila, bebé, ae, baila, bebé Cayetano, báilámete, ae, báilámete Cayetano, báilámete, ae, báilámete Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Mi amiga a mí me dijo, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche muera Los nenes con los nenes, la nena con las nenas Los nenes con los nenes, la nena con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Que vienen los dos planetas solo para vigilarnos Uy que miedo, mira como soy temblando Uy que miedo, mira como soy temblando Que el dólar va para arriba y el peso sigue bajando Uy que miedo, mira como soy temblando Uy que miedo, mira como soy temblando Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, mira como soy temblando Anoche cuando bailaba vi que mis pasos estaban de dos en dos Y veras que estaba temblando y con tanta agulla ni se notó El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse para pereza de pachangón Yo te trago el temblor, en casa de la vecina Yo te trago el temblor, bailando con Catalina Yo te trago el temblor, cerquita de la cocina Yo te trago el temblor, muy cerquita del portón Yo te trago el temblor, muy cerquita del portón Yo te trago el temblor, muy cerquita del portón Y me trago el temblor, muy cerquita del portón Para todos los hermanos de raza Que la bola y la reina de los estados sólidos Las partes de la pura canela Las partes de la pura canela Las partes de la pura canela Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Jaren Los mismos son en La Habana, en Capón y Camagüey Venga todos a jugar el juego de las pelotas Ay, parezco güey, chiquitita y grandota Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Jaren Los mismos son en La Habana, en Capón y Camagüey Güey, güey, güey La Habana, en Capón y Camagüey La Habana, en Capón y Camagüey Me caqué el X Nada El castillo Suelo El castillo Suelo Noigh, cabrua Les bestos de las pelotas, el chip suelo ¡Vamos a salir! ¡Ah! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ah, está bien! Señoras y señores, vamos a recordar al señor de los dos con el señor José Armández Chicoche y en la crisis con tus amigos de Apura Candela ¿Y dónde serán manos arriba? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡En juego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Respítenla! 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 ¡A ver! ¡Toca la guitarra! ¡Mira! ¿Hace rato? ¿Vean? El... de las pelotas Porque ahí le meto tantito nada más Le bajo un decibel ¡Juego!